¡Dialogo! ¡Dialogo Urgente! Muy bien señores, continuamos aquí en Dialogo Urgente y vamos a la entrevista central del día con don Fernando Camaño, el doctor Fernando Camaño, quien es un experto en lo que es la ley, la seguridad social, la ley 87-01, con él vamos a hablar también de ella, pero además es miembro de la comisión central, dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido doctor, ¿A Dialogo Urgente? Gracias, gracias por la invitación, lo urgente es conversar con ustedes hoy y compartirlo con nuestro público. Doctor, antes de que nos vayamos por el ámbito político, porque siempre el público quiere los temas técnicos, ¿Qué pasa en estos momentos con la ley de la seguridad social que hay quienes dicen que hay una tranca como para que esto siga fluyendo o se modifique? En realidad no hay una tranca, lo que hay fue un plazo que se venció de unos 20 años y entonces la propia ley dispone y las normas que fuera revisada en una fecha ya establecida y estamos ya en la fase final. Esa revisión y actualización está en manos de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, donde nosotros estamos muy bien representados por Bautista Rojas Gómez, el diputado Rafa Castillo y Omar Fernández Domínguez. Ahora bien, ese es un texto que recoge consenso, más allá y más técnico y más profundo de lo que quiso hacer el gobierno con el SES. En el SES, o el Consejo Económico Social, que tuvo ya su final en el término, lo que hace es recoger consensos y disensos de todos los sectores. Pero lo que hace la Comisión Bicameral es ponerlo en blanco y negro, artículo por artículo, lo que es una pieza que ya tiene un informe que lo eleva para el conocimiento oportuno del hemiciclo. La posición nuestra es la siguiente, que soberanamente y oportunamente el Congreso nos dé, el Poder Legislativo nos dé la ley que entiendan. Esa es su función. Nosotros como partido y como técnico esperamos, hemos hecho los aportes, hemos dado nuestras opiniones, las seguiremos dando, pero sabemos que somos parte del Ejecutivo y somos parte de la oposición desde un partido. O sea, el Congreso tiene que hacer su trabajo. Cuando lo haga, será el momento oportuno, será el momento correcto. Mientras tanto, nosotros nos exigimos y le exigimos al gobierno que la anomia, la apatía, no nos ahogue. Tenemos tres años sin avances. Correcto. Al contrario, tenemos muchas cosas mal hechas, de las cuales no podemos referir hoy, y de lo cual ya nosotros desde este pasado martes, que fue el aniversario, mayo 9, por decreto 247-11 de Leónel Fernández, del 25 de abril del 2011, es el Día Nacional de la Seguridad Social. Por eso estamos también en los medios compartiéndolo en el TV. El tema este de la trabajadora doméstica, ¿se ha manejado bien? Mira, eso es de lo más reciente que estamos viendo. Ahí sigue una retranca. Si lo vemos por parte, como Jack, el estripador, en esa parte los mecanismos son los que han confundido a las autoridades actuales. Digo confundido porque tenemos que cumplir con el convenio 189 sobre trabajo decente. Tenemos que incorporar por justicia social, por equidad social, a todas nuestras mujeres mayoritariamente, que son las que dan servicios domésticos en las casas, e incluir en la seguridad social. Que parece ser que son, y lo vamos a ver más adelante, los únicos que restan en hacer asimilados. Pero las autoridades lo han visto como un sector formal, y las normas que se están tratando de imponer, demuestran que eso va a ser un fracaso si sigue como va. Porque se estima más o menos, las autoridades estiman, nosotros también, que unas 250 mil personas dan servicios domésticos. Pero ahora mismo, por los mecanismos que están establecidos... ¿En todo el país, don compañero? Sí. Recuérdate que hay un problema aquí. Eso no es un sector formal, es totalmente informal. Si hay un sector donde hay una movilidad laboral, y de seguro va a haber una bajísima densidad de cotización, especialmente en el previsional, es en ese. Es que a veces duran dos semanas, una semana. El mecanismo de inscripción es incorrecto. Visto los resultados, y ya lo habíamos advertido con anterioridad. Debe ser un régimen especial. Lo que quieren es traer lo que llaman un sector en meterlo, o sea, adherirlo a un régimen contributivo que tiene una lógica, una naturaleza y un comportamiento distinto. Lo que vemos con ese sector, que le llaman sector, que no debe ser tratado de esa forma, como un sector formal, porque no lo es en ningún aspecto. La resolución 14 y la 11 de 2022 terminarán revisándola. Esa es mi opinión respecto a... En el caso de la mesa tripartita entre el gobierno, los empresarios y los... ¿Cervadores? No, no, los... Pepe Abreu, esa gente. Ah, las confederaciones sindicales. Los gremialistas, los sindicalistas. ¿Cómo usted evalúa eso? Mira, nosotros asistimos a algunas de las sesiones. Sabíamos cuál iba a ser el resultado. Y los partidos de oposición, en esos casos, deben también de cuidarse mucho. Porque al fin y al cabo a quien hay que dejar hablar son a los sectores. El gobierno tiene su partido y nosotros somos oposición como partido. Fuimos bastante cautelosos en esto. Sí firmamos lo que resultó con consensos y disensos. Pero en realidad lo importante, y es lo que... Donde llamo la atención de la población dominicana es que observen sobre la pieza que se va a discutir con fines de aprobación en el Congreso Nacional. Y reitero, el poder legislativo es soberano y deberá hacerlo en el momento correspondiente. Nosotros nos preparamos en dos vertientes. Como Secretaría de Seguridad Social del partido. Propuesta con ley aprobada y sin ley aprobada. ¿Por qué? Porque hay que seguir funcionando. Y les recuerdo, es un andamiaje de leyes, de normas y de reglamentos. La ley 8701 está acompañada por cinco leyes más que la amplían y la modifican. Que la fortalecen. Claro, que la amplían, la modifican y la fortalecen. Tenemos la 1320, la 12315, etc. Entonces, son cinco. Más ellas son seis. O sea, cuando la gente habla de 8701, entienden como que esa ley no es la ley matriz, la ley madre. Que no ha sido cumplida en su totalidad, ni las otras tampoco. O sea, no podemos llenar los anaqueles de normas, leyes y reglamentos y no aplicarla. Y somos de la opinión, reiteramos, de que este gobierno, que es el mismo equipo que la promulgó en el 2001, es la que menos la ha aplicado, la que más la está ignorando y quien la ha violado. Y te puedo dar ejemplos concretos de eso. Por eso decíamos, antes de ayer, que al cierre de los 22 años, tenemos luces y sombras en el sistema dominicano de seguridad social. Entre las sombras hay varias que hay que mencionar. Miren, desde el 19, 2019 a la fecha, cinco años, se ha degradado la transparencia. Había una opacidad en las tomas de decisiones importantes. Hay violación de la ley. En el 19 al 20, unos 40 mil millones de pesos, en una operación de triangulación de inversiones de bonos de hacienda, el gobierno que se quería reelegir, lo justificó con un programa de inversiones públicas que no se hizo absolutamente nada. En los últimos seis meses de gobierno. El señor ya también lo medía. Sí. Luego viene el tema de la pandemia, que también fue contemporáneo. Se dispuso de 14 mil millones de las inversiones de reserva de idopril, de riesgos laborales. 20 años para tener un fondo de inversiones de reserva técnica por 14 mil millones. Ok. Fase uno y fase dos. ¿A quién fue el que más se benefició de eso? Al sector privado. ¿Por qué? Había una justificación de despidos masivos y un pánico, donde a las autoridades le convenía utilizar una justificación como esa, pero para eso había que violar la ley. El Consejo es parte de eso. ¿Se resolvió el problema? Sí. Pero las consecuencias están ahí. El precedente está ahí. Cuando sí se pudo, y los hechos demuestran, que hubo un dispendio de esos recursos de manera brutal también en campaña. Tercer ejemplo que te pongo. Te estoy hablando de un sistema que lo han tomado del 19 para acá como banquito de picar carne. No debe ser. No fue nuestra ley, la hemos defendido más que nadie. Y la hemos aplicado más que nadie como grupo político. Que se sepa eso. Entonces, un tercer elemento. Ahora, con el afán de masificar un proselitismo y un laborantismo político por una reelección en cierne, poco posible o imposible, del régimen actual, de la administración actual, ya se llevó casi a 6 millones de individuos del régimen subsidiado. ¿Qué implica eso? Somos 10.6, no llegamos a 10.6 millones de personas dominicanos. 5, 10.40 ya están en la seguridad social. ¿Qué te resta? ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se procura? Se procura elaborar una narrativa, un discurso propagandístico de que llegamos ya a la universalización de la cobertura poblacional del Seguro Familiar de Salud. Ese es el propósito. Pero en eso se llevan de paro los acuerdos con el Banco Mundial, ignoran el sistema único de beneficiarios, no se crean los mapas de pobreza que califican la pobreza. El artículo 7, en el inciso B de la ley, dice claramente quiénes deben ser los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Personas sin empleo y aquellos que reciben, oigan esto, menos de salario mínimo nacional. ¿De 10.000 para abajo? De 12.000 y tantos para abajo en promedio. Son 12.200 el promedio de salario mínimo nacional. Estos son los que deben estar en el régimen subsidiado. Pero ahora resulta que hay casi 6 millones. ¿Qué implica eso? Que la pregunta surge, señor presidente, ¿dónde están los cientos de miles de individuos, de personas, de conciudadanos que han salido de la pobreza en su gobierno? No hay, no hay, porque ¿quién lo evidencia? El sistema dominicano de seguridad social lo evidencia. Señores, si ustedes quieren... Está incrementado entonces. Si ustedes quieren ver si las cosas resultan o no resultan, en términos concretos, y pueden... Los indicadores económicos, como le pasó al director ayer, por no conocer los temas. Usted lo compara con la base de datos que tiene la seguridad social, que es la más fiable de todas, de lo que tenemos. Y usted ve que solo restan ciento y pico de mil personas. Quizás sean ese sector de las domésticas que estamos hablando. Lo que quiere decir lo siguiente, o creció la pobreza enormemente, o el gobierno miente en sus cifras sobre pobreza. ¿Y cuál de las dos usted ve? Las dos son... ¿Evalúa? Las dos. Sí. Mire, hace poco usted habló respecto a las ARS, y usted decía como que no se puede responsabilizar las ARS de lo que está pasando en la debilidad del sistema. No, yo no he dicho eso. No, no. Yo he dicho que todos son culpables. ¿Incluyendo las ARS? Sí, sí, también. Ah, pero... Vamos a entendernos. Las ARS, cuando nos tocó ser superintendentes, duramos ocho años y tres meses. Es lo que más tiene... La gestión más longeva en las Cisarriles. Fue la mía, como diste aparte. No habíamos... Estaban todas aprobadas. Nosotros no aprobamos ninguna. Todas esas ARS privadas fueron aprobadas en gestiones anteriores. Pero tuvimos que luchar con gente como el que está ahora, don Mario Lama, en los medios, que hablaba todos los días de potricando con el sistema. Hoy no dice nada, está como Farideh, mudo. De eso no hablan. Y ha sido una espésima gestión como director de la República de Salud. Hay que decirlo, porque eso es lo que vemos. Los resultados están ahí. Indiscutiblemente es así. Los resultados están ahí. Yo no estoy difamando a nadie. Entonces, el tema es el siguiente. Es que cada quien jala para sus intereses. Y el que es, como dicen los gringos, polis maker. O sea, el que está gobernando. Y tiene la responsabilidad. Tiene que jugar con esas situaciones. Cuando digo jugar es mediar. Gestionar los problemas. Dicen los médicos, la salud es un derecho. Pero usted le pregunta y nadie la puede dar gratis. Ellos no la pueden dar gratis. Tienen que cobrar. Tienen familia. Tienen que educar. Tienen que reponer su esfuerzo. El sistema está obligado a buscar la manera de que ellos continúen el sistema. Dándole servicios y sintiéndose tan bien como sea posible. Pero los recursos son escasos. Entonces, ¿qué hacen las ARS? Las ARS tienen un 10% por las normas. Que no lo inventamos nosotros. Ya estaban. Un 10% para gasto de administración operacional. Y un margen que regularmente anda entre 3% y hasta menos por ciento del total que reciben. Pero son importantes. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Al cierre del 2022, el presupuesto de todo el sector salud de la República Dominicana. Fueron 123 mil millones. El sistema, en el régimen subsidiado y contributivo, como un todo, le inyectó al sector 92 mil millones. ¿Qué quiere decir eso, señores? El 76% de lo que va a salud. Pero bien, al haber normas, regulaciones y controles desde la seguridad social, tú tienes la certeza que de esos 92 mil, 85 mil fueron a pagar, ¿qué cosa? Clínicas, procedimientos, medicamentos, poco o mucho, consultas ambulatorias. Fue al sector. Imagínense ustedes, ¿qué hubiera pasado con el sector privado de la salud en la República Dominicana si no hubiésemos instituido el seguro familiar contributivo desde el 2007? ¿Colapsa? Que no hubiera tecnología nueva tampoco, porque es que son tan bajos los salarios. Es tan poco lo que puede manejar una familia para darse salud. No tiene para el transporte, menos para ir a las clínicas. Es una necesidad vital tener una cobertura de seguro médico, mala o buena. Hay que preservar el sistema, porque no hay forma. Entonces, que se quejen los médicos, sí, hay que atenderlo. A esa enfermera, sí hay que atenderlo. Pero también hay que exigirle. Voy a otro tema. Modelo, o más bien estrategia de atención por niveles. Es lo único que le da costo efectividad a un sistema de salud y a sus gastos. España estuvo, todo el mes pasado y los anteriores, en la calle, enfermeras, médicos, clínicas, todo el mundo. Exigiéndole al PSOE, al gobierno de España, que profundice la instauración y mejoras de su sistema de atención primaria. O lo que llamamos estrategia o modelo de atención por niveles. La lucha aquí también. Exigiéndole. Yo le pregunto, ¿ustedes saben cuál es uno de los mejores sistemas de salud en el mundo? El español. El español, sin duda. Esa es una de las razones. Allá exigen que se profundice y aquí lo evaden. Aquí lo evaden. Voy a poner otro ejemplo muy puntual. El 20 de agosto, no, en agosto del año 20, señor presidente, en su toma de posesión, le prometió a este país, cito casi literal, me voy a entregar en cuerpo y alma a darle al pueblo dominicano el sistema sanitario que merece. Dos puntos. Uno de los mejores de América. Y yo le pregunto. Lo ha sido así. Ahora es uno de los mejores. Y le pregunto a Daniel, mi amigo, ministro, y a Mario Lama. ¿Lo están logrando? ¿Lo han logrado? El pueblo dominicano sí sabe dónde está el cuerpo del señor presidente, pero el alma no está en el sector salud. Y yo le pregunto a usted, ¿no lo ha logrado? No lo ha logrado. Robinson, tú lo ves. Se le echa la culpa al anterior. Mira. Pero ya va tres años de él. Sí fue. Ya no se puede ver mucho para atrás. Pero a eso voy. Tienen tres años haciendo lo mismo. Pero si tú dices, fulano me dejó un problema y estamos resolviéndolo, estás declarando que no lo has resuelto. Pero tu presidente lo prometió. Prometió llevarlo a uno de los mejores de América y estamos involucionando. Acaba de decir la semana pasada el ministro Rivera que ya colapsó. Doctor, yo no puedo terminar este tema. Y se lo echan ahora a la población haitiana que también ellos son los responsables. Mire, para ir un poco a la política, doctor. Yo no puedo terminar este tema sin que usted nos dé un chinchín del 30% de la AFP. ¿Cuál es su parecer? Mira, voy a empezar diciéndote lo siguiente. Por eso le digo, el sistema dominicano de seguridad social tiene una profundidad y un enraizamiento en todos los sectores. En todos. Sistema previsional dominicano tiene ahora mismo 478 mil millones de pesos invertidos en CCI. Cuentas de capitalización individual. El 80, más del 80%, el 90%, el 90% de esa masa de dinero. Quien se lo debe al pueblo dominicano, ¿sabe quién es? Al gobierno central. ¿Por qué? Porque el grueso de esa inversión de nuestros recursos ahorrados es en bonos de Hacienda y en papeles del Banco Central. Y tú miras, ¿por qué sucede eso, Fernando? Soy economista, no médico. Y te digo, muy sencillo. El Fondo Monetario le exige a países como los nuestros que se endeuden en moneda local, con acreedores locales. Bingo. La seguridad social es la mayor fuente de recursos frescos todos los meses que no te va a exigir condiciones y tú lo vas a invertir como tú quieras. Bien, el gobierno suple sus déficits presupuestarios en gran medida con dinero fresco que viene de ahí. ¿Pero qué pasa? Va más lejos. ¿No siempre sucede así con otros gobiernos? Sucede así por esa exigencia. Si el Estado, el gobierno no tiene facilidad de recursos frescos a buen precio, lo hace con el que tiene más seguro. Correcto, correcto. Ok. Y te voy a decir algo. Y entro a la pregunta. Nosotros tenemos un retorno nominal de los fondos de capitalización individual con una tasa nominal razonable del 9 al 11% inclusive. La media anda alrededor de 10.3. Eso no te lo da ningún banco. Es una cuenta de ahorro. El tema no está en el retorno. El tema está en la estructura que tenemos de empleo, o sea, del sector laboral. Tenemos bajos salarios, tenemos una movilidad o una permanencia en los puestos muy corta. Entonces, la densidad de cotización es la que más influye en lo que es el cálculo futuro de lo que llaman tasa de reemplazo o reposición de tu salario cuando eres pensionado. ¿Ven dónde está el problema? Entonces, quitarle el 30% y retornarlo le hace un daño terrible tanto a los ahorrantes como al Estado. Ok. Y los primeros que no le va a gustar y le ha gustado, evidentemente, es nuestro sector financiero. Claro. La parte política, doctor, ¿cómo anda el partido Fuerza del Pueblo? Creciendo. Creciendo. Como las pastas aquellas del anuncio. Creciendo. ¿Y por qué crece? Así se nos dice que fue un traje a las medidas. Mira. ¿Cómo, cómo? ¿Así se nos dice que fue un traje a las medidas? No. ¿Qué demuestra que no? Muy sencillo. A Galo todos los sectores le cayeron arriba, no solamente nosotros. Y Rafaelito, que es un tipo serio, terminó reconociendo que estaba lleno de errores. ¿Tú has visto esos mismos sectores quejándose de Asisa? No. No. No es que yo quiera o no quiera, no es una opinión subjetiva, son los hechos. No ha habido ningún tipo de queja porque saben que esa es la realidad. Más todos los indicadores macroeconómicos, indicadores sociales y económicos que demuestran el por qué se comporta una simpatía de una forma u otra. En honor a la verdad no se han quejado, como usted dice, pero sí lo que han dicho a la oposición es que es una encuesta del entorno de personas ligadas al doctor Fernández. Pero es que todas las encuestas siempre tienen cerca un litoral, pero es que no estamos en el mundo de los supuestos. Si mi madre fuera bicicleta, yo fuera patineta. Y en todas se paga. Ni ella es bicicleta ni yo soy patineta. Esos son supuestos. Entonces, lo importante es que la realidad responda a los números, como le pasaba al director en el caso de ayer. Bueno, si los precios están caros y te dicen que ese plátano está a 20, ¿qué es lo que tú vas a discutir? Por Dios. Es que están locos. Están enloquecidos. Sus creencias de que pueden ser reelectos, o el presidente en este caso, es que no han entendido por qué llegaron ahí. Y lo repite nuestro líder con frecuencia. El que no sabe por qué llega o cómo llega, no puede saber. ¿Por qué se va? Porque se va. Es que no, hubo una división de la gran masa bochista, que era el PLD, por razones de apetencias. Pero que luego los errores lo hacen entender. Lo que te aseguro. Que la gran masa PLDista tiene un líder. ¿Quién es? Leonardo Fernández. El compañero del PLD. Pero ellos vienen a las fuerzas del pueblo. Cuando te digo, es un líder, es que su simpatía, su confianza está en él. Entonces ellos saben que la estructura del PLD, la dirigencia PLDista, que quiere heredar la estructura, tiene un interés en ciertos momentos muy disímil, muy distinta a la que tiene la base. Simple. Hay quienes han propuesto a Abel Martínez y a Omar Fernández. A Abel Martínez, candidato presidencial, y Abel y Omar vice. Para nada. Eso son locuras. Como una manera de... Eso son locuras. Solamente te digo, Leonel Fernández... ¿Qué usted prefiere, Leonel, Abel? Te lo voy a simplificar. Leonel Fernández y en primera vuelta. Esa es la realidad de lo que se plantea. Ya del resto vamos a hablar luego. Y eso lo decide el presidente de la República. Decide que ya está con el tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Fernando Camaño estuvo con nosotros en esta mañana de hoy. Un conocedor, un experto en materia de seguridad social. Y bueno, él es el director de... ¿Quién coordina la parte de seguridad social del partido? Secretario. Secretario de seguridad social del partido. Estuvo con nosotros esta mañana. Ustedes y nosotros nos vemos mañana viernes, a partir de las seis de la mañana. Bye, bye. ¡Gracias! Deálogo urgente Deálogo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!